Una vez más, los moradores del sector 24 de Mayo Parte Baja hicieron el llamado a las autoridades como de Medio Ambiente, Sanidad, Municipio, en fin, quien tenga competencia de darle solución definitiva al problema de insalubridad que existe en el sector. Como las imágenes lo muestran, aguas servidas que salen de varias tuberías rotas y alcantarillas colapsadas. Lo peor de este problema, que estas aguas infectadas van directamente hasta el río Arenillas. La problemática tiene ya mucho tiempo, no aguantan más, así lo señalaron los moradores del lugar. Escuchemos sus expresiones. Esto vengo denunciando ya hace como dos años, porque ya aquí han venido los concejales, ha venido el comisario municipal, ha venido el inspector de sanidad, ese señor Burbán, pero no ha sido posible nada, en ningún momento. No es posible, señor, esto que, de todas maneras, el agua del río no es agua pura. ¿Por qué no es agua pura? Porque viene, de todas maneras, es agua cruda, como se llama técnicamente, ¿no? Pero encima de eso, mire esta suciedad que le cae. Esto va al río ya años, no solamente aquí, sino más abajo también. Descuido, señor, ya, yo no sé, señor alcalde, ahorita están en campaña política, por lo menos esto, pero no es posible, pues, esto, señor, aquí el mosco, la insalubridad, esto es una pestilencia que no se puede vivir aquí en la casa, no es posible. Otra vez trajeron el carro de la empresa de Santa Rosa, no quiso meterse, trajeron otro carro, creo que de la empresa de agua de un hidrocleaner, que se absorbe, que destapa, pero ahí lo dejaron a medio talla, hasta por aquí avanzaron, allá se tapó y vea. Son aguas hervidas, ¿no? Aguas hervidas, pues, agua. ¿Dónde viene más agua? De toda esta barriada de la parte baja aquí de San Vicente, de todo esto, sale allá en la bomba y ahí viene para acá. También este manda malos olores, como lo podemos comprobar en este momento. Exactamente, pues, ya no se puede ni habitar aquí en las casas, es una cosa horrorosa, señor, insalubridad a todos, por todos lados. ¿Qué han dicho los demás moradores de aquí del sector suyo? Todos están, todos, todos están en contra, pues, de esta cuestión, tan ardidos, como se dice en la palabra criolla, de ver que el descuido de las autoridades municipales, señor. Ahora se viene la temporada playera, mucha gente se va a bañar en estas aguas. Cuánta gente ha venido y ha venido gente de Guaquilla, viene gente de otra parte y ven esto aquí, tienen que andar saltando, pobres mujeres, para correr y cruzar hasta acá. ¿Qué han dicho ellos? Se quejan de las autoridades. ¿Cuál es el llamado suyo finalmente? ¿A quién copenta darle solución a este problema de insalubridad que vive aquí el sector 24 de mayo? Yo fui a quejarme también a la empresa de agua, dicen que no es problema de ellos, que es cuestión del municipio. Entonces yo le hago un llamado al señor alcalde, por Dios que mande a arreglar esto, ya esto, ya es insoportable. Esto da mal aspecto para la gente aquí y de parte de eso también daña el canal nuevo, porque este es el canal nuevo, el sistema de riego Tahuín. ¿Por qué lo daña? ¿Por qué lo va a dañar? Que son aguas, que el cemento lo va a pudrir, lo va, claro, y eso se va haciendo hueco. Y tanto trabajo para este canal que se hizo y ahora que venga se daña por el alcalde que no pueda mandar a alguien a arreglar aquí, entonces... ¿Cuál es la solución, señoría? Claro, entonces nosotros queremos que le dé solución rápido a esto. ¿Cuál es el problema justamente que existe? Que está roto, está roto el tubo ahí, está roto. Entonces queremos que eso vea como si lo cambia el tubo, viene y lo parchan alguna cosa, pero el tubo está roto. Por eso es el agua que sale, aquí no me dice que... ¿Está listo que viene por el sector? ¿Mucha gente llega a bañarse por aquí, por este lugar? Gente de aquí mismo, de Guaquilla, viene gente. Aquí en tiempos de carnavales es lindo esto, porque aquí se llena, todo esto de aquí se llena de gente de otras partes, es bonito. ¿Pero llena con estas aguas? Con estas aguas, ¿ya qué va a venir la gente ahí? Pues ya ves eso feo ahí, ¿a quién se va a bañar ahí? Son aguas hervidas. Son aguas hervidas, qué bien. ¿Cuál es tu llamado final aquí en Copeta, Stalin? ¿Cuál es tu llamado? Que venga, mande al alcalde aquí a arreglar esto, dar una buena imagen. Por eso se le ha dado el voto a él, para que trabaje por la ciudadanía de Arenillas. Ustedes quieren una solución definitiva, ¿no? Claro, una solución que den. Esperemos que alguna autoridad tome la iniciativa y le dé solución definitiva a la problemática de insalubridad que hay en el sector. Recordando que los más afectados son quienes se abastecen, lavan, se bañan con las aguas del río Arenillas, ya que estas aguas infectadas caen en el mismo. Jim Sonsucal, Arena Noticias.